¡No! ¡Vamos a morir! ¡Mierda! ¡Mierda, araña! ¿Eh? ¿Qué? ¡Rápido, ve y distraigo! ¿Pero? ¿Y qué se supone que puedo hacer? ¿Y yo qué? ¡Vete y muérdele! Yo no muerdo por el día Bueno, Lyle, si no quieres, ya sabes, siempre podemos llegar a un... ¡Me voy a morder, hijo de puta! ¡Oh! ¡Pero ten cuidado, Lyle! ¿Y por qué no vamos y le damos el regalo? No, no podemos, tiene que ser perfecto Tampoco tiene por qué ser tan perfecto, ¿no? ¡Ah, pero qué monstruo! ¡Mírame, monstruo! ¡Se me mueven las piernecitas! ¡Te voy a morder ahora mismo! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Este es el nuevo plan Vamos a casa del monstruo y con su mesa de crafteo Hacemos una placa de presión Mientras eso me azotarás ¡Sígueme, bruja! ¡Oh! ¡Esperadme! ¡Bien, zombie! ¡Danos el pico para poder romper la puerta! ¡No te voy a dar mi pico! ¡No estoy aquí para discutir contigo! ¡Pero! ¡Marcus, dales el pico! ¡Necesitan entrar en la casa! ¡Pero! ¡Marcus, dales el pico! ¡Ah! ¡Aquí tenéis el pico! ¡Muchas gracias! ¡Ven conmigo, bruja guarra! ¡Bien, te sigo! ¡Eh! ¡Rápido, rompe la puerta! ¡Oh, dime lo que tengo que hacer! ¡Rompe la puerta! ¡Más fuerte! ¡Rompe la puerta! ¡Oh, voy a romper esta maldita puerta! ¡Ahora azotame el culo! ¡Agrame el culo! ¡Rompe la maldita puerta! ¡Bruja! ¡Comprueba el baúl a ver si hay madera! ¡Bien! ¡No hay madera aquí! ¡Mierda! Sigo pensando que el regalo en frente de la puerta no lo hubiese visto. ¡Rápido, dale el pico a Cameron! ¡Cógelo, hombre largo! ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Coge madera! ¡Madera! ¿Y para qué necesito esto? ¡La puedo coger con mis manos! ¡Me gustaría saber qué más haces con esas manos, guapo! ¡El tiempo premia! ¡Necesitamos la madera ya! ¡Coge cualquier cosa de un árbol! ¡Vuelvo en nada! ¡Lo estoy utilizando bien! ¡Oh, sí! ¡Parece que funciona! ¡Se ha roto! ¡Cámeron! ¿Qué has hecho? ¡Marcus! ¡Relájate! ¡Marcus! ¡Yo no quería! ¡Nayel me ha obligado! ¡Deja de discutir! ¡Tú cáñate la boca, pedazo de mierda! ¡Necesito un pico! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Ya te daremos otro pico! ¡Se la ha roto mi pico! ¡Venga, Marcus! ¡No te pongas así! ¡Te daremos otro pico! ¡Relája! ¡Venga, relájate, pequeño! ¡Todo va a ir bien, pequeño! ¡Venga! Tranquilo. Así. Bien, así. Está bien. ¡Pare ya de una! ¡Cámeron! ¡Necesito la madera ya! ¡Necesitamos otro pico, Nigel! ¡Otro pico! ¡No tenemos tiempo para otro pico! ¡Así que utiliza tus manos, idiota! ¡No, no, 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 no! ¡Puto monstruo! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy arriba! ¡Estoy aquí! ¡Ja! ¡Chúpame las pelotas, monstruo! ¡Chúpame, será que me das? ¿Qué, qué? ¡Oh, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mierda! ¡Bien, bien! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, bien! ¡Vale, vale! ¡Yep! 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 Bien, pues ya está puesta ¡No la toquéis si no queréis morir! ¡Bien, vale! ¡Salgamos de aquí ya! ¡Mierda! ¿Por qué mierda, eh? ¿Por qué dices mierda, eh? ¡Tendremos que sacrificar nuestras vidas! ¡¿Cómo?! ¡Pero soy muy vieja para morir! ¡No puedo sacrificar mi vida! ¿Y quién se va a ocupar de mi vaquita? ¿Quién se va a ocupar de mi bebé? ¿Quién? ¡Dime quién, quién! ¡Oh, Dios mío! 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 Escuchad, chicos, Marcus está completamente obsesionado con ese pico ¡La ventana! ¡Por la ventana! ¡Ah, pero que podemos subir por esa cosa! ¡La casa es un desastre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corred, corred, chicos! ¡Viene el monstruo, viene el monstruo! ¡Viene el monstruo, pero yo te quiero! ¡Eh! ¡Deja el island pad, maldito monstruo! ¡Vas a ver, vas! ¡Oh, no! ¡Kupe, no! ¡No hagas eso, Kupe! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Pero qué cojones, Marcus? ¡Oh, no, estoy en llamas! ¡Marcus, corre al árbol! Escucha, criatura, no tendrás oportunidad ante el magnífico Knight ¡No, no, no, bolita! ¡Ey, estáis en el lado incorrecto del árbol! Si no, menuda sorpresa de mierda Creo que estamos en problemas ¡Pero tenemos un arco! ¡Sí, el arco! ¡Oh, no, no! ¡Muere, hijo de puta! ¡Está huyendo! ¡Está comiendo manzanas! ¿Por qué comer a manzanas? ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo conseguimos! ¡Espera un momento! ¿Qué habéis hecho? ¡Me habéis engañado! ¡Eso no era un regalo! ¡Eso no era un regalo! ¡Eso es muerto! ¡Eso es el mejor alentro! 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 ¡Ya hemos jodido al monstruo! ¡Bien! ¡Le hemos jodido al monstruo! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mun agarrado! ¡Toma! ¡Momento de hacer una orgía! ¡Oh, no! ¡Una pedazo de orgía! ¡Orgías no! ¡Sí! ¡Nada de eso! ¡Vamos a azotarme! ¡No! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!